11 y media de la mañana, lista para romper el ayuno y lista para volver a usar esta maquinita de Nespresso, es la capuchinera Oigan, esto lo teníamos en la casa de hace 6 años, si se vieron el video de ayer, donde lo usamos por la tarde Yo no sé yo por qué nunca había usado esto, funcionó bastante bien con notepot, entonces esto básicamente uno pone leche Ayer funcionó bien con leche entera que tomó Alfredo y Carmen y yo tomamos con notepot, funcionó bien No sé si funciona bien con todas las leches y esto lo caliente y lo vuelve como espuma de leche, espectacular Entonces, lo primero que voy a hacer es poner a hacer esto, acá dice como el mínimo donde toca llenarlo Y en la taza de café directamente voy a poner café, colágeno de chocolate, mezclo bien y una vez esté la espuma La pongo por encima La pongo por encima Deli Hola a todos, soy Manny y bienvenida Bienvenidos a un nuevo video, hoy es lunes 7 de junio, acá en Colombia, lunes festivo Los colombianos confirmen o nieguen esto, yo toda la vida crecí escuchando que Colombia es el país del mundo con más feriados, con más festivos Confirmenme si esto es verdad o no Pero por ahora ya son las 11 y 50 de la mañana, me demoré un montón en comenzar a grabar Ya rompiendo el ayuno con este café con colágeno de chocolate Y seguramente si se vieron el vlog de ayer ya vieron mi emoción de que funcionara esta capuchinera Que nos la regalaron cuando nos regalaron la máquina de Nespresso quieta durante años Yo no sé por qué no la habíamos intentado Delicioso, delicioso Creo que eso simplemente lo bate y con calor queda así esa espuma Muy chévere, muy especial De hecho el cappuccino que me tomé ayer que era solo el café y esto yo decía Mejor la verdad que la mitad de lugares a los que iba a tomarme un café Si de pronto es tu primera vez viendo uno de mis vlogs Siempre habías visto videos de recetas o tal vez los informativos sobre la dieta keto, diabetes, low carb, flexibilidad metabólica Misma persona, mismo canal me presento Manu o Manuela Echeverry Acá en los vlogs de la tarde uno te va a mostrar todo lo que yo como en un día una vez más Es lo que yo como No tienes que buscar estos productos Pero pues si alguna vez te interesa y los consigues fácil, bien Si a ti por ejemplo no te gusta el aguacate y me debes comer aguacate Hablando de eso tengo que ver si ya hay aguacates maduras Si no te gusta el aguacate no tienes que comer el aguacate Yo creo que lo importante y que siempre hablamos con el estilo de alimentación que tú escojas Y que te aporte para tu salud física y mental es que lo disfrutes Entonces esta mañana les cuento que me comencé un nuevo libro Porque el de ayer tenía como, era como un librillo, me encantó Pero me comencé uno que mi papá me regaló Este es de Yuval Noah, la peor pronunciando hebreo Yuval Noah Harari Este es de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad De él he leído diferentes cositas pero nunca un libro completo Y que es este espectáculo Número uno, me ha encantado Pues nada, lo comencé esta mañana, no llevo nada Y últimamente no sé, los que me siguen en Instagram Saben que me he puesto juiciosa a cada libro que comienzo Subo foto en las historias Y aparte creé unas historias destacadas En donde pueden ver todos los libros que he leído durante el año Muchos de ustedes, o sea desde la mañana que lo puse hasta ahora Pues muchos para mí, ¿no? Como 10 personas me dijeron Me lo estoy leyendo, oh espectacular, ya me lo leí Entonces estoy emocionada Y entonces es, como dice el título Habla sobre la breve historia de la humanidad Como estoy en el principio, entonces hasta ahora Estos primeros capítulos han explorado Cómo pasamos de 10 diferentes especies de humanos Grupos de humanos diferentes A lo que hoy en día somos el Homo Sapiens Como por ejemplo el Homo Erectus, los Neandertales Todo esto es... Quiero estar diciéndolo bien Sí, todas estas especies de humanos Digamos que hoy en día ya no existen Ya solamente estamos los Homo Sapiens Y habla un poco de las diferentes teorías De cómo pudo haber pasado eso Adicionalmente habla de cómo los humanos Poco a poco comenzamos a llegar A las diferentes partes del mundo Muy poco a poco Y hay un par de conceptos que quiero compartir con ustedes De los pocos capítulos que llevo Que me llevó a amar bastante la atención La primera es una de las teorías de cómo De por qué desaparecieron los Neandertales Hay una de las teorías que dice Que al ser Digamos que de grupos más limitados Y que no habían desarrollado su capacidad cognitiva Y de pensar tanto como los Homo Sapiens Pues eran un grupo más reducido Que se cruzaron Llamémoslo con los Homo Sapiens Y digamos que los genes fuertes Terminaron siendo los de los Homo Sapiens Mueren los Neandertales Y otra y la segunda teoría Que dicen que es la más probable Es que los Homo Sapiens Terminaron ya sea despojando de su territorio O matando a todos los Neandertales Algo que se me hizo muy curioso de esto Justo ayer que estábamos leyendo el libro Que hablaba de la tolerancia Y lo importante de aprender a respetar Y escuchar otros pensamientos Bla, bla, bla Acá, llamémoslo el Dr. Harari El Dr. Harari Habla que básicamente Desde que existimos como Homo Sapiens Por proteger nuestras propias comunidades Hemos sido animales Pues los humanos hacemos parte de los animales Cierto Muy poco tolerantes Y receptivos a otras culturas Grupos e ideas Entonces otra de las teorías Es que los Homo Sapiens Pues literal mataron a los Neandertales Porque pues no había lenguaje Ni comunicación en común Al no ver cosas en común Eran una amenaza Y al ser una amenaza Pues los mataron Entonces No A mí el mundo del aprendizaje Y aprender de la historia Se me hace espectacular Porque Esto me hizo abrir los ojos Por primera vez Según esta teoría Que una vez Le damos todo Como con un grano de arena Pero Pero es chévere pensar O interesante Por lo menos pensar Que como humanos Siempre hemos sido intolerantes Y de pronto De ahí es que viene el problema Y de pronto Es que por eso Se han dado tantas guerras Porque si desde que Éramos Homo Sapiens Incluso antes de tener Creencias políticas Religiosas Y nacionales Ya éramos intolerantes A otra especie Que era parecida Pero no tanto Es como Wow O sea Estamos luchando Contra cien mil años De evolución Cuando intentamos Cambiar nuestra opinión Ser tolerantes Y entender Que hay personas Que pueden pensar Diferente que nosotros Eso se me hizo Como un poquito Aterrador Pero interesante Y lo otro Del mismo modo De como Como humanos Modernos Modernos Pues ya como Homo Sapiens Durante los últimos Veinte mil años Poco a poco A donde hemos llegado Como especie Hemos aniquilado A los mamíferos grandes Entonces No sé ustedes Pero pues Yo crecí Como los humanos Somos el problema Los humanos modernos La tecnología Antes convivíamos Naturaleza Humanos Kumbaya Hakuna Matata Todo el mundo Cantando Bajo un mismo cielo Y protegíamos A los animales Pero lo que expone El doctor Harari Es que evolutivamente Se ve como Cuando un humano Llega a un territorio Del mundo Ha exterminado En poco tiempo Estos grandes mamíferos Y muchas veces Hay teorías Que hablan De grandes cambios Climáticos Pero él expone Evidencia E ideas Que pues no O sea Lo único que cambió Fue que llegaron Los humanos Los homo sapiens Y se acabaron En Australia Un montón De marsupriales Gigantes Igual Cuando llegan Los homo sapiens A América Poco a poco Desde el estrecho De Bering Que el nivel del mar Era mucho más bajo Entonces pues Esto se demoró Como mil años Desde que cruzaron El estrecho de Bering Hasta que En el sur De lo que hoy en día Es casi que Patagonia Argentina Mil años Nos demoramos En ocupar Toda América Que él una vez más Dice como Mil años Nos pueden parecer Poquitos Pero en términos De una Una población Tan esparcida Recorrer una distancia Tan grande Realmente lo hicimos rápido Y aparentemente Acá en América También había Grandes mamíferos Y grandes marsupiales Llegamos como homo sapiens Y se mueren todos En estos días A mí esas noticias Yo les he dicho No sé si a veces Es por ignorante Porque me da triste Pero a mí Todo lo de noticias De se extinguió Esta especie Me da como tristeza Y ni siquiera hago click Pero en estos días Le vi a varios conocidos En Instagram Creo que Desafortunadamente Ya en estos días Virtualmente O técnicamente Los rinocerontes Blancos O negros Lo que les digo Me da tristeza Entonces no hice click En la noticia Pero se extinguieron Completamente Y logramos esto Como en 50 años Entonces claramente Pues ahora Estamos acabando Con el mundo A un paso más adelantado Pero que aterrador Una vez más Que desde Incluso antes De que existiera La tecnología El plástico Las fábricas La humanidad moderna Hemos acabado Y nos hemos Mejor dicho Nuestro proceso cognitivo Que nos hizo más inteligentes Que los otros animales Hay algo dentro de nosotros Que es como Tenemos que ser Los mejores Tenemos que destruir Todo alrededor nuestro O de pronto Como estos animales Nos van a dar Muchísima comida Matémoslos No sé Me llevo No sé 100 páginas Y me ha abierto Los ojos A una parte De la humanidad Como que nunca Había estudiado Cuéntenme Si alguno de ustedes Se ha leído Algún Libro De el doctor Harari Que les parece Que opiniones Tienen sobre esto A mi me ha gustado Bastante Hoy Festivo Pues creo que Voy a intentar Grabar Un par Dos o tres Recetas Como Tal vez Como de postres Y panecitos Uno Tengo bastantes Ingredientes Que quiero usar Como harinas Que no quiero Dejar ahí En una caja Por meses O un año O lo que sea Y Dos Mañana Viene mi mejor amiga Del colegio Malu Que no la veo Hace como dos años Desde antes De la pandemia Con su esposo Y sus dos hijas A la hija menor Ni siquiera la conozco Entonces vamos a hacer Una tarde de té Ya Gracias a Dios Todo el mundo vacunado Igual con distanciamiento Porque no hay riesgo Que nosotras Nos enfermemos Y Pues quiero Como varias Cositas Panecitos Para el té Entonces seguro Ahora les muestro Lo que Lo que prepare También lo que coma Tengo antojo De Nini Soy Y ya Ahorita Ahorita hablamos Ahorita hablamos más Como siempre Siempre hay alguien nuevo Que le interese Y pregunta El código para pedir Perfect Kiro Que son los colágenos Que yo tomo Y a mi me gustan Es Manuela15 Si tu alguna vez En el 2021 Has usado ese código A veces sirve dos veces A veces sirve diez Diez veces A veces solo sirve una vez Todavía no entiendo por qué Pero lo que yo recomiendo Para evitar ese problema Es en tu segundo pedido Usa el mail De tu esposo De tu abuela De tu mamá De tu gato Y listo Tu misma dirección Tu mismo todo Pero usa otro mail Así puedes volver a usar A usar el código Manuela15 Entonces me voy a tomar esto Creo que mi mamá Ayer cocinó unos hígados Y iba a hacer paté Entonces les voy a mostrar Espero que no lo haya hecho ya Les voy a mostrar A ver que tal le quedó Vamos Bueno mi mamá ¿Qué tal le quedó? Paté de hígado de pollo Cocinados con Si quieres apagar ahí Laurel Tomillo, cebolla Los hígados de pollo, ¿dónde los compras? ¿Cualquier supermercado? No, en pollo, en pollo olímpico, bueno. Ok. Entonces, siguiente ingrediente. Queso crema. Queso crema, sí. Ok, queso crema. ¿Qué más? Estragón. Estragón en polvo. Gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor. Un chorrito de whisky. Whisky. Y dos yemas. Y dos yemas, listo. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que ponerlo todo en la licuadora añadiendo poco a poco. ¿Y ya? Sí. ¿Y después? ¿Se deja? Se posicionan los hígados con una barra de margarina o de mantequilla. Ok. Con el laurel, la cebolla, el ajo, sal y pimienta. Y luego ya les saqué los palitos del laurel. Ajá. Y se pone en la licuadora alternando hígados, queso crema. Ajá. Y la gelatina sin sabor. ¿Y listo? Y se ponen en el recipiente. El chorrito de whisky y las dos yemas al final. Y se ponen en un recipiente que desmolde pase. Ok. Como de vidrio. Se deja en nevera muy fría o congelador un rato y luego ya se saca. Vamos a ver. Muy bien. Bueno. Ahora les muestro cómo queda listo. Huele delicioso. La carne de órgano de verdad está llena, llena, llena de nutrientes. Y muchas veces, dependiendo del país, va a ser más económica que por ejemplo comprar lomo de res o algo así. Entonces, incluyan órganos sin miedo. Lo otro que, de pronto, hay algunas personas que están pensando, Manuela, y esas yemas no se van a cocinar. Miren, en la cocina, tanto tradicional francesa como es esta preparación, como en muchas otras cocinas, muchas veces las yemas no se cocinan y no pasa absolutamente nada. Sé que hay muchísimas personas que esto les puede parecer comer huevo crudo es peligroso, pero, no sé, hay recetas centenarias y milenarias que han usado huevo crudo. Igual acá se está mezclando con una carne que ya está bastante condimentada y seguramente esto genera algún proceso de curación o de curado realmente, más el alcohol, que es como a veces como un sabajones que se llama y que el mismo alcohol cocina un poco las yemas. Entonces, si esa es de preocupación, de pronto no es la receta para ustedes. ¡Pardito! Llegó el ciclista de la familia. Bueno, me he pegado otra lavada terrible. ¿Por qué? Todo, estoy empapado. ¿Verdad? La llovera era como horrible. ¿Verdad? Y hasta donde fuera no hay parte de él. ¿Y con galletitas? Bueno, me voy a llevar a Mauricio, que está empapado. Bueno, te vemos pronto. Entonces, bueno, ahí les queda el paté. Ahora les muestro cómo queda. Está ya listo. ¿Y acá qué le pusiste a los... Aceite de oliva. Aceite de oliva y listo. Muy bien. ¿Y crees que con horas de refrigeración sea suficiente o normalmente lo dejas de un día para otro? Pues yo... Yo creería que por la tarde ya está. Porque como tiene gelatina sin sabor... Dele, deli, deli, deli. Obviamente acá no les mostramos la receta completa, pero si les gustaría que les hiciera un video de receta formal de este paté, déjenlo abajo en los comentarios. Y tú puedes salir, hermano, en tu primer video de receta y dices, hola a todos, soy la mamá de Manu y bienvenidos a un nuevo video. Está bien, así. Una vez más entonces pedimos nimis ensalada de shawarma y hoy la pedí un poquito diferente. Le puse repollo encurtido y vegetales encurtidos. No sé si vieron, pues le saqué un pedazo enorme de zanahoria que había. Los otros vegetales es como... Más que todo coliflor encurtido. Y... Probemos a ver qué tal. Como te ha ido Carmen y Elena, agregando poco a poco repollo encurtido a tu dieta. Carmen está intentando agregar comida fermentada a la dieta para mejorar su salud digestiva y en general comer comida encurtida es lo máximo. Pero algo que a mí me pasaba antes de comer repollo es que puede sentar súper pesado, ¿no? Sí, lo estoy haciendo poco a poco por eso. Porque me tiende a inflamar. ¿Y bien? Sí, me gusta. También esta mañana estabas diciendo en tus primeras semanas de que toqué por primera vez en mucho tiempo, no te da hambre o como antojos en la mitad del día, que todo el mundo está súper interesado en tu transición. Un día hacemos un video completo de eso, pero por ahora, muy bien. Muy bien. Más energía, menos antojos. Ya bueno, vamos a comer. Sí, no me dan ganas de comer entre comidas. Y siento energía, más energía. Delia está ensalada. Delia. Nunca la voy a superar. Bueno, ahora les muestro lo que veo. Me gusta mucho, no sé, les pregunto a ustedes que ven todos los vlogs. Bueno, la mayoría, no, casi todos los videos de los vlogs los estoy grabando con la cámara Sony pequeña nueva. Y me impresiona lo inteligente que es cuadrando la luz. No sé, no sé. Cuéntenme si ustedes han notado la mejora en la calidad. Y otro para lo que es súper buena es, digamos, si uno va a estar mostrando productos, no va a ser un acercamiento. Vamos a ver si lo hace como que de una enfoca. Mira cómo enfoca. ¿Vocas a saber? De una enfoca y después, tin, de una enfoca en la cara. No sé, cuéntenme si ustedes han notado la diferencia. Y bueno, ahora sí a comer. Bueno, acabo de terminar las recetas de hoy. Ya voy a comenzar a recoger. Oigan, qué delicia. Hay que tener cuidado con esto porque está tan bueno que me da miedo que no quede para mañana, para las 11, que fue la razón por la cual hice este tan rico. Entonces es un pound cake de blueberries de arándanos. No se imaginan el espectáculo, no solo de sabor, sino de textura de la masa. Delicioso, muy fácil de hacer. Acá hice unos biscuits, conocidos como panecillos. Son un poquito salados, perfectos para acompañar. De verdad, desde el té, con un poco de crema y mermelada, hasta pollo. Como los biscuits de la comida del sur de los Estados Unidos. Y este, de hecho me emocionó tanto este que estoy, que lo edito ya para que lo vean mañana. Es un mug cake de brownie sin huevo. Ya está frío porque ya lo hice hace como una hora. Pero quiero que vean esta textura. Delicioso. Acá tengo esto. Y bueno, voy a recoger mi parte menos favorita en cualquier lugar del mundo. Voy a dar la cámara. Que de hecho les voy a contar. Creo que ya no se me ve, pero... Se me... Tenía la cámara. Como estoy haciendo un setup y todo extraño para... Para no tener que usar el tripode grande. Estaba como acomodándolo. No sé si... Creo que ya no se ve. Pero bueno, se me cayó el... Se me cayó la cámara en la cara. Gracias a Dios, no al piso. Pero vean, no sé si ahí se ve. De pronto soy súper exagerada. Pero me pegué como acá. Yo en plena grabación y yo... Entonces bueno, voy a recoger. A ponerme... A editar estos videos. Ya son... Ya serán como las 4 de la tarde más o menos. 4 de la tarde. Y no sé. Acá tengo agua. Por ahora tomar más agua. Que es súper llena de la ensalada de Nibis. Y ya... No sé. No sé. Pues comí un poco de todas las recetas. Pero no sé si... Si comeré algo más por ahora. Ya les muestro. Ya son como las 6 de la tarde. Me comí el brownie mug cake que les mostré que hice el video. Me lo comí todo. No sé. Hace como media hora. Quiero comer ya. Me voy a hacer una tablita. Otra vez. Bueno, ustedes los que siempre en los vlogs sí saben la cantidad de quesos que yo tengo por terminarme. Entonces estoy en maratón de quesos últimamente. Me quedan estas poquitas tajadas de peperoni. Voy a armar como un platico. Y de quesos voy a ponerle... A ver. A este poquito de asiago con costra de aceite de oliva y romero. Voy a probar este queso azul. Es un queso azul de California. Point Reyes se llama. Y voy a abrir este Guda de mil días. Es decir, como casi 3 años añejado. Este es el de Trader Joe's. Delicioso. Tengo este medio aguacate que me quedó de hace unos días. Voy a analizar si está bien. Debería estar bien. Y lo voy a agregar al platico. 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 seasoning y esta va a ser creo que mi última comida del día ahora probablemente me hagan no sé un té y les muestro y